Bienvenidos a un nuevo programa de Cita Previa. Hoy nos visitan de la Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos. Además, hablaremos de implantes dentales en un reportaje y también del uso responsable de los fármacos. No se lo pierdan. Comenzamos. Damos la bienvenida a Piedad García, que es tesorera del Colegio de Farmacéuticos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Piedad, muchas gracias por hacernos un hueco y acercarte hasta el plato de Cita Previa. A vosotros, gracias. Te hemos invitado porque precisamente la semana pasada fue el Día Mundial del Farmacéutico y nos gustaría que nos comentases un poco la campaña que habéis dedicado a, por así decirlo, al uso responsable del fármaco. ¿Cuál es el problema que hay con el uso de los medicamentos? Bueno, pues se está viendo que en los últimos tiempos las enfermedades se detectan precozmente. Por eso mismo, pues hay más casos de personas polimedicadas y entonces cada vez es más evidente el trabajo que tenemos que realizar en función del uso responsable del medicamento. De hecho, uno de los datos que se están dando estos días, las que llaman la atención es que una de cada tres personas que van a urgencias es por un mal uso de un medicamento. Sí, se ve que hay problemas de reacciones adversas, de contraindicaciones, incluso también de dosis inadecuadas de medicamentos que ocasionan esas visitas a urgencias con todo lo que eso supone. O sea, que el problema, uno de los problemas que me imagino que encontraréis es la automedicación. Sí, es cierto que desde la oficina de farmacia muchas veces vemos que la gente no tiene el respeto que quizás debiera de tener por los medicamentos y ellos mismos inician algún tratamiento por consejo de algún familiar o incluso por el acceso a Internet que actualmente en ese sentido yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado. Háblanos de casos, igual que os habéis podido encontrar, de gente que se fía igual más de Internet o del vecino. ¿Sigue habiendo mucha gente que se fíe más de lo que se dice en la calle y que de lo que le pueda hacer un profesional? Hombre, yo creo que no, que la mayoría de la población hace las cosas bien y cuando tiene un problema de salud se dirige a un facultativo que, bueno, pues es lo que tienen que hacer, pero por eso también velamos nosotros desde la oficina de farmacia en que siempre cuando hay un problema de salud hay que buscar ese asesoramiento de un sanitario. ¿Qué consecuencias puede tener el automedicarnos? Pues puede ocasionar problemas de salud. Hay que pensar que si estás tomando un tratamiento que no es adecuado para ti porque estás utilizando una dosis inadecuada, un principio activo inadecuado o que está contraindicado porque interacciona con algún tratamiento previo, pues vas a tener un problema de salud y seguramente tampoco consigas el efecto terapéutico que deseabas. Además, cada uno somos un mundo, ¿no? Lo que le sienta bien al vecino tampoco tiene por qué sentarnos bien nosotros. Claro, por supuesto. Habrá que tener en cuenta también las alergias, imagino. Pues también las alergias, las intolerancias, hay que tener en cuenta muchas cosas. Hablamos de las 5 Cs, que es un poco lo que promovéis en este Día Mundial del Farmacéutico. Sí, en esta campaña ya te digo que un poco el objetivo es promover el uso racional y responsable del medicamento y para ello pues decimos que hay que conocer para qué se toma un medicamento, en qué cantidad hay que tomar ese medicamento, cuándo lo tienen que tomar, saber cómo utilizar ese medicamento y durante cuánto tiempo. Esta información ya un paciente la tiene cuando alguien le ha prescrito un tratamiento, pero desde la farmacia siempre reforzamos este conocimiento para que el resultado sea el esperado. Uno de los problemas que encontréis también ahora es que mucha gente deja el tratamiento antes de tiempo, ¿no? Pues muchas veces se abandonan los tratamientos antes de tiempo y eso ocasiona que el problema de salud no se solucione y que muchas veces pues acabe hasta estando peor el paciente. ¿Quién nos tiene que indicar estas 5 Cs durante cuánto tiempo, cómo tomarlo? Lo normal es que una persona cuando tenga un problema de salud vaya a su médico. El médico es el que le va a pautar ese tratamiento y el que le va a tener que explicar esas 5 Cs que hemos comentado y luego al ir a la farmacia ahí le vamos a reforzar esa información para que lo haga bien y le vamos a ofrecer también un seguimiento farmacoterapéutico. Por otra parte también hay medicamentos que son de indicación farmacéutica y ahí somos nosotros los responsables de esos medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos serían esos que, por así decirlo, bastaría con ir a la farmacia y que sea el farmacéutico el que nos aconseje? Todos los medicamentos que no están sujetos a receta médica, aquellos que se entienden para síntomas menores, para casos autolimitados en el tiempo. Pero simplemente hasta para un catarro hay que pedir consejo porque no es lo mismo tampoco un catarro de nariz que un catarro que va más hacia la zona del pecho. Así es, para cualquier patología por menor que sea hay que ponerse en manos de un facultativo. ¿Con qué medios contamos en la provincia de Burgos más o menos para hacernos una idea de si hay excusa o no para no contar con un profesional? Pues mira, España creo que puede tener el orgullo de decir que es de los pocos países que tiene el 99% de la población española tiene una oficina de farmacia en su localidad. Somos uno de los países con menor número de habitantes por oficina de farmacia. Unos 2.200 habitantes españoles tienen una oficina de farmacia para ellos que esto está muy lejos de datos como por ejemplo en Suecia que es 10.000 habitantes para una oficina de farmacia. En ese sentido yo creo que la población está muy bien atendida. El medicamento es muy democrático para todos porque todo el mundo tiene un acceso muy fácil a una oficina de farmacia y Burgos en concreto dispone de 202 oficinas de farmacia, 74 en la ciudad y el resto en la provincia. En lo que respecta a las franjas de población, ¿quiénes somos los más difíciles de convencer en esto de que hay que aconsejarse? Igual la gente mayor, la gente joven. Yo creo que la gente es muy receptiva al consejo y siempre cuando además uno no se encuentra bien pienso que lo aceptan todos de muy buen grado. Pues piedad, hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias. A ti. Tomaremos nota y hay que hacer más caso a los profesionales y menos caso al vecino que oye, que igual a él le va muy bien ese medicamento pero a nosotros no. Así es. Piedad, muchísimas gracias y mucha suerte con esa campaña. Gracias a vosotros. Nosotros continuamos en cita previa. Les dejamos con este reportaje de implantes dentales. La pérdida de una pieza dental provoca problemas gástricos y desgaste óseo, entre otros problemas. Para evitarlo, lo más recomendable es reponer el hueco con un implante. Pero no cualquiera es válido. Existen numerables marcas de implantes en el mercado y como en cualquier producto, unos son más recomendables que otros. Existen fundamentalmente tres tipos de implantes. Lo podemos clasificar en tres tipos de implantes. Implantes de alta gama, que son los que comenzaron a desarrollar la implantología, y los que continuamente invierten en investigación, invierten en las máquinas, en que el procedimiento del mecanizado del implante sea mejor, en que el procedimiento de sobre todo la esterilización y la limpieza de ese implante sea mejor. Y existen casas que los imitan. Es decir, son dos las que innovan y al final imitan 66 marcas. Nobel fue el precursor, el primero que hizo los implantes y el primero que luego ha seguido estudiando, tecnológicamente cambiando constantemente. Están investigando, gente que investiga constantemente, cómo hacerlo mejor. De las más de 60 marcas, cerca de 50 son de gama media y el resto de gama baja. La utilización de estas últimas está totalmente desaconsejado desde el punto de vista sanitario, principalmente por tener una aleación inferior a la recomendada, de manera que no consiguen la misma adherencia que los de alta gama. Lo más importante es que el implante tenga un 99% de titanio, que en el fondo es lo que se va a pegar al hueso. Entonces, si la aleación es inferior al 99% o al 90%, ese implante se va a adherir. Ya partimos que se adhiere de un 70%. Si luego encima no hay hueso, se adhiere a un 50%. Con lo cual, a la larga, esos implantes se pierden. Nobel Bloquea ofrece tecnológicamente, el diseño tecnológico de los implantes del titanio que utiliza Nobel Bloquea, es superior, muy superior, muy avanzado con respecto a lo demás. Tenga presente que hay más de 60 y tantas marcas en el mercado. Los hay chinos, inclusive hoy día han empezado a ser los chinos. Los hay israelíes, que son bastante buenos. Los hay alemanes. Varias marcas europeas, alemanas. Los implantes de gama media están más controlados, pero lo cierto es que siguen siendo imitaciones. Están algo más controlados, pero bueno, yo creo que hoy por hoy, siendo honesto, es mejor trabajar un implante de alta gama y cobrarle al paciente como si fuera de media para competir con el de al lado, antes de trabajar con un implante mediocre y que la hora se nos fascine entera. En la colocación de implantes de gama media o baja, los problemas no tardan en aparecer. A corto plazo podemos tener accidentes importantes, porque son implantes que aunque te estén las fuerzas de inserción, etc., son implantes que tienden a romperse, tienden a las conexiones a fracturarse, no el implante en sí, sino la conexión. Entonces luego la funda no encaja correctamente o tenemos algún tipo de problema. Y bueno, sobre todo, pues que si en casos en los que el hueso es muy escaso y hay que colocar el implante de una manera más complicada, pues los aditamentos para hacer la prótesis son más escasos, con lo cual la funda va a quedar peor. Y con el paso del tiempo, el principal problema que presentan es que no se adhieren correctamente, es decir, la osteointegración es inferior. Las fracturas de tornillos, de prótesis, de implantes son mucho más frecuentes, la calidad del mecanizado es inferior, por lo tanto a la larga no suelen ofrecer una garantía de por vida. Es decir, los implantes de alta gama, la casa comercial te dice, bueno, como sé que lo tengo estudiado y sé que en un 99% le funciona, pues te puedo ofrecer que si al paciente en 20 años pierde el implante, yo te voy a devolver ese mismo implante o el que tú quieras. Garantía que sí ofrece en primeras marcas como Nobel Biocare. Nosotros lo damos a los pacientes, es decir, pacientes que se operan con nosotros, que se colocan implantes Nobel Biocare, por ejemplo, pues directamente se llevan un papel con una garantía, número de lote y referencia de cada implante que se le ha colocado y con eso en cualquier parte de España pueden reclamar que han perdido ese implante y la casa comercial se lo devuelve. Nuestro especialista en implantología será quien mejor nos pueda aconsejar sobre qué implante colocarnos, siempre teniendo en mente que existe una gran variedad de tipos y que la calidad se notará tanto a corto como a largo plazo. Continúa Cita Previa, ahora nos acompañan Verónica y Roberto, dos trabajadores de la Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos. Muy buenas. Buenas. Encantados de que estéis aquí. Gracias. Que ya tenía yo muchas ganas de querer ir a alguien de Apace, hombre. Hablándonos un poco de la asociación, ¿qué tipo de gente tratáis o qué es lo que traía? Bueno, Apace es la Asociación de Parálisis Cerebral y Afines de Burgos. Llevamos trabajando en la ciudad desde 1979, o sea, ya tenemos 33 años. Actualmente tenemos nuestro centro de atención integral, situado en el barrio de Fuentecillas, que atiende a 115 familias de personas con parálisis cerebral. La franja de edad con la que trabajamos es desde los 0 hasta los 65 años, creo que es la persona más mayor que tenemos. Y un poco, pues eso, el colectivo con el que trabajamos, como el nombre de la asociación indica, son personas con parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un trastorno que se produce en el cerebro en los primeros años de vida. Es una lesión permanente y no inmutable. Digamos que va a estar presente a lo largo de toda la vida de la persona. Va a afectar motóricamente, a nivel motórico, pero puede tener otro tipo de discapacidades asociadas, otro tipo de trastornos asociados. Una discapacidad intelectual, una discapacidad sensorial, una discapacidad conductual, un tema conductual. O sea, por lo que dice, son casos muy diferentes unos de otros. ¿Qué tipos de parálisis podría haber entonces? Pues no me voy a remitir a términos técnicos, porque igual es más difícil entenderlo, pero como te comentaba, es muy amplia, la discapacidad es muy amplia. Podemos partir de personas que puedan tener una pequeña afectación motórica, todos van a tener presente el elemento motórico, todos van a tener una discapacidad motórica. En mayor o menor grado, vamos a ver personas, desde que puedan tener una pequeñita discapacidad motórica, como una hemiplegia, una parálisis de un hemicuerpo, o gente con una tetraplegia, o sea, con afectados todos los miembros y con una discapacidad cognitiva asociada y con una discapacidad sensorial. ¿Y por qué se producen la mayor parte de las parálisis? ¿Porque decías que son los primeros años de vida? Se suelen producir o bien por lesiones en el feto, o bien intrauterinas o extrauterinas, pues por dificultades en el parto, por una infección intrauterina, esas son las principales causas. ¿Desde la asociación, qué hacéis por estas personas con parálisis cerebral? Bueno, pues en la asociación lo que intentamos potenciar es al máximo la autonomía de las personas con parálisis cerebral, intentando que lleven una vida lo más autónoma posible. Para ello, desarrollamos varios programas, desarrollamos un programa de gestión de la autonomía personal, que son campañas de sensibilización, dar a conocer un poco la discapacidad, campañas de formación. Luego tenemos un programa de promoción de la autonomía personal, dentro del cual se incorporan tratamientos rehabilitadores, que tenemos fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, terapia ocupacional, estimulación temprana para los niños pequeñitos, psiconeurología, y luego aparte, pues tenemos una unidad de promoción de la autonomía personal dentro de ella, que es en la que Verónica está llevando un poco el tema, que es la terapeuta ocupacional, que luego nos... Bueno, pues para comentar un poquito. Os quería preguntar, supongo que es un apoyo importante para la gente que tiene parálisis cerebral, pero también para las familias, porque desde la asociación, no sé cómo explicarlo, aparte también tenéis el centro de día, tenéis una residencia... Dentro de otros de los programas, luego tenemos los centros, tenemos el centro de día, el centro residencial, y contamos también con un programa de atención a familias, un programa de atención a familias específico, que atiende a la familia a nivel psicosocial, atendiéndolos desde el momento del diagnóstico con los pequeños, hasta, bueno, pues a las diferentes etapas de la vida. Pues digamos que lo que hacemos es un acompañamiento a la familia en las diferentes etapas de la persona con parálisis cerebral, facilitando los recursos y los apoyos necesarios, y por otro lado, como bien comentas, tenemos el servicio de residencia y centro de día, que, bueno, lo que intentamos es eso mismo, como nuestro objetivo de la asociación, intentar que sean lo más autónomos posibles, pese a que nuestros centros, en este caso el centro de día y la residencia, son para personas gravemente afectadas, con un grado de afectación alto. Luego, importante, también realizáis varias excursiones, creo, a lo largo del año, porque lo sé yo que les da mucha vidilla, ¿verdad? Sí, durante el verano tenemos las vacaciones de verano, que es, bueno, pues eso, lo que intentamos es que es un ocio normalizado para que los chicos puedan disfrutar, igual que el resto de las personas de a pie, pues es un periodo vacacional y luego durante el año hay pequeñas excursioncitas también, que nos permiten, pues o bien que en la misma ciudad se nos conozca y participamos en cualquier evento que se produzca a nivel cultural o a nivel rural. Y antes de pasar a la zona de accesibilidad de la entrevista, me gustaría que explicases lo que es la bocha, que casi se me olvida. Es algo que conoce muy poca gente, ¿eh? Sí, pues hicimos una demostración el fin de semana pasado en la feria de participación ciudadana. Sí, es un deporte adaptado, dentro de, bueno, nosotros de APACE nació el Club Deportivo FEMBA, que es el club que lleva un poco el tema deportivo en la asociación, y es un deporte adaptado específico para personas con parálisis cerebral, aunque luego participan otro tipo de personas con discapacidad. En realidad es un deporte para personas gravemente afectadas, y lo que permite es fomentar la participación. Es un deporte que, por la similitud, bueno, si me oyen los deportistas igual me matan, es muy parecido a la petanca, sí, solo que tiene un grado de adaptación muy alto. Entonces, dependiendo un poco del nivel de afectación que tengan las personas, hay gente que puede jugar, pues o bien con la mano, otra que utiliza sistemas de apoyos, como canaletas, que son como unas pequeñas rampitas, un asesor con un apoyo técnico que le ayuda a manejarla. Claro, sí, es muy interesante. Merece la pena verlo. Verónica, ahora vamos a hablar contigo de la parte de accesibilidad. En los Burgos quiere pretenderse una ciudad accesible. ¿Cómo crees que ha avanzado en estos últimos años, en lo que respecta, por ejemplo, a la movilidad? Bueno, pues como hemos dicho, en cuanto a las personas, por ejemplo, con parálisis cerebral, que son con las que trabajamos nosotros, tienen una movilidad reducida, por lo que se suelen mover siempre en silla de ruedas normalmente. Entonces, creemos que sí que ha habido muchos avances en la ciudad de Burgos, como por ejemplo, yo destacaría, por destacar así alguna cosilla, los pulsadores en los semáforos, ya que estas personas, por ejemplo, tienen un tiempo de reacción más lento, entonces necesitan más tiempo de respuesta, entonces les da tiempo a cruzar bien la carretera. Otra cosilla también podría ser, con respecto a los pasos de peatones, los pasos de peatones elevados, es decir, que es una continuidad de la acera, que no tiene que haber rebajes, no hay problemas de bordillos, por lo que es mucho más accesible. Porque además algunos los rebajes son complicados, porque tampoco pueden ser hasta el suelo, porque los ciegos lo tienen peor, mientras que se enmargo, bueno, es complicado, ¿verdad? Por eso pensamos que debe ser una ciudad accesible para todos, es decir, para todos los colectivos, que no solamente nos tendremos en las personas con silla de ruedas, pero que sí que sean elementos que puedan servir para todo tipo de personas. Por ejemplo, nosotros también desde Apace realizamos con los chicos un programa de autonomía de movilidad por la ciudad, donde aparte de enseñarles todas las normas de tráfico más sencillas, hicimos también paseos por la ciudad, para que ellos fueran críticos, sepan defender sus derechos, sus necesidades, pero de una forma no reivindicativa, es decir, que lo hagan de forma crítica. ¿Qué de las líneas de autobuses o de los taxis? ¿Más o menos sí que están adaptados? ¿Hay suficientes líneas? Las líneas de autobuses creemos que sí que están adaptadas, lo que pasa que a veces hay una falta de mantenimiento de esas adaptaciones. Es decir, por ejemplo, las rampas, o sea, muchos de los autobuses sí que tienen rampas, pero a veces hay veces que te encuentras que como no las usan a diario, o bien no funcionan o están fuera de uso. ¿Y qué hay de los taxis? Y de los taxis creemos que hay pocos taxis adaptados. Por ejemplo, hemos estado hablando también que en Pamplona todos los taxis que había en la ciudad eran adaptados. Creemos que es algo que se debería implantar aquí porque es bueno para los taxistas, ya que es una forma de tener más clientes, tanto como para las personas con discapacidad, cualquier persona que necesita un taxi, puede llamar y en cualquier momento acceder a él. No que a veces no estén en servicio o que tengan siempre esos problemas. ¿Y qué hay en general de los establecimientos? ¿Están adaptados o no? Yo creo que la mayoría de establecimientos sí, todavía queda un poco de cambio de mentalidad. Yo creo que también es eso, que la gente todavía no está muy sensibilizada con este tipo de personas y este tipo de problemas que tienen ellos a la hora de acceder. Y sí que hay establecimientos con bordillos que no pueden acceder, pero yo creo que poco a poco sí que se van añadiendo rampas y que sí que se van haciendo avances. ¿En qué ha mejorado Burgos entonces? Entonces, aparte de lo que decíamos, pues igual los pasos elevados y demás, pues eso, queríamos hablar también del cambio de mentalidad, por ejemplo, eso, lo del simposio que se ha celebrado. Bueno, por lo menos está ahí, está ahí hirviendo un cambio de mentalidad, que es lo que nosotros estábamos pidiendo un poco también, desde, en general, yo creo que de la ciudadanía y de las instituciones, no, el hecho de, pues eso, el hecho de que Burgos haya planteado su candidatura como Ciudad Europea de la Accesibilidad y, bueno, y se haya realizado el primer simposio nacional de accesibilidad universal el día 3 de septiembre aquí en la ciudad, bueno, pues nos hace, nos anima a ver que, que por lo menos ese cambio de mentalidad está surgiendo. Sí que es cierto, nosotros, los que igual llevamos, pero igual lleva un poco menos tiempo que yo trabajando, los que igual llevamos un poco más de tiempo, yo hablo de 10 años aquí, sí que ha habido un cambio sustancial, es cierto, que todavía quedan cosas que hacer, pero evidentemente como en todo, y, bueno, lo importante es eso, que por lo menos la semilla ya está ahí puesta y esperamos que siga germinando. ¿Qué ciudad o país creéis que debemos tomar como referencia? Pues, en general, yo creo que no hay ciudad ni país, sino la realidad es adaptarnos a la realidad de los ciudadanos, no creo que haya uno mejor que otro, sino que el país ideal es el que tiene en cuenta todos los ciudadanos y que todas sus necesidades estén cubiertas. Entiendo que en tiempos difíciles como en los que estamos a veces es muy difícil primar las necesidades, pero, bueno, entendemos que eso es a lo que hay que tender, no tenemos un modelo ideal. Roberto, Erónica, muchísimas gracias y que sigáis luchando por la accesibilidad. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y no me despido de esta entrevista sin mandar un fuerte abrazo a Nacho, porque si no me mata, que es mi primo. Así que, nada, ahora enseguida volvemos con Pilar San Martín. No se lo pierda. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Como no hay que hacer tanto caso al vecino y preguntar más a los médicos, aquí tenemos a Pilar San Martín para contestar a todas sus preguntas. Hola, buenas, muy buenas. Hola, buenas, Carmen. Es que hoy hemos estado hablando un poco del uso responsable de los medicamentos y de hacer caso al profesional. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, lo que tienen que hacer es mandarnos a citaprevia, arroba, rtvcl.es, o través de Facebook o de Twitter. Pilar, hoy nos han preguntado si es cierto que en otoño se cae más el pelo y que por qué. Pues sí, es cierto que en otoño se cae más el pelo, aparte de la patología que pueda tener cada uno, que pueda favorecer que se caiga más o menos el pelo en otoño, pues los mamíferos en general, pues la tendencia es a cambiar el pelo por la llegada, para la preparación para el invierno. Alicina, o sea que además no es cosa solo de ser humano, sino que es... No, 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 los mamíferos en general. Increíble. La siguiente pregunta sería si duele hacerse una mamografía y a partir de qué edad hay que comenzar a hacérselas. Bueno, dolor, realmente dolor no. Habrá mujeres que me dirán que sí, pero bueno. La mamografía consiste en una serie de rayos X, de radiografías que se hacen cogiendo la mama y poniéndola entre dos estructuras para así hacer la radiografía, o bien en este plano o bien en el lateral, para ver toda la estructura de la mama y si hay alguna tumoración o algún bultito, alguna cosa que pueda orientarnos hacia algún tipo de problema. Entonces, claro, hay una plataforma que tiene que aplanar en todo lo posible la mama. Vamos, que es molesto. Entonces, molesto es. Sí, claro, si hay algún tipo de tumor o de quiste o alguna cosita, puede doler al apresionarlo. Y a veces también el hecho de querer ser muy puntilloso en ver la imagen bien, pues hace que se apriete un poco más también y que pueda molestar, pero bueno. ¿Y a partir de qué edad habría que hacer sola? En las mujeres sanas, a partir de los 45 años, está en la impulsividad. ¿Y luego repetir cada dos años o una cosa así? Pues depende un poco de lo que hay. Si no hay nada, a los dos años se repite y dependiendo de lo que hay, si hay que hacer un nuevo control, pues puede ser seis meses, un año, según lo que diga el especialista. El siguiente espectador nos pregunta que dice que se le rompen mucho las uñas y no sabe por qué. Bueno, algunas veces la fragilidad de las uñas puede deberse a déficit de vitaminas, de hierro o algún tipo de enfermedad también que está relacionada a veces con procesos patológicos de las uñas. Además nos pregunta si las manchas blancas significan realmente esa falta de calcio o si es un rumbo. No, para nada, para nada. Lo de las manchas blancas o leuconiquia, que se llama leuconiquia, pues se debe sobre todo a traumatismos que ha podido suceder en las uñas. Golpes o a veces toquecitos que nosotros tenemos costumbre de dar. Como un moratón pero en las uñas. Eso es, como si fuese un moratón pero en las uñas. Como la uña crece muy lenta, pues a veces tarda mucho hasta que se regenera toda la uña quitarse esa mancha. Pero son traumatismos de la uña. Y la última pregunta de hoy, Pilar, nos dice que tiene un espolón en el pie y pregunta si usar plantillas con agujeros en el punto precisamente donde le duele, podría ayudarle. Sí, sí, sí. Es un buen sistema para que el espolón no se pose directamente sobre el suelo, sobre el zapato y duela más, haga más daño. Lo que es el espolón es una calcificación en la inserción del tendón. Donde se inserta el tendón en el hueso, ahí se hace una calcificación y entonces al apoyarlo en el suelo, duele porque hace un proceso inflamatorio alrededor. Entonces el hecho de evitar que se pose directamente con el suelo, con una almohadilla que lleva un agujerito en el centro, que es justo en la zona donde se encuentra el espolón, pues hace que no duela. O sea que hay plantillas para cada tipo de problema. Sí, como que hay problema en los pies, hay diferentes tipos de plantillas. Pilar, recordamos brevemente que si tienen alguna pregunta nos la pueden enviar a citaprevia arroba rtvcyl.es o contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Y Pilar, yo ya con esto me despido. Bueno, pues hasta la próxima semana. Pero antes, quiero daros la enhorabuena porque sé que esta semana habéis hecho un año en la clínica de Nueva Vida. Sí, sí, sí. Esta semana es nuestro aniversario. Y además decir que es vuestro aniversario y que también es nuestro porquecita previa también mañana hace un año. Así que pues enhorabuena para vosotros. Igual también para vosotros. Y nosotros darles las gracias a ti que no has fallado nunca y darle las gracias a todo el mundo en casa por haber estado ahí. Y sin más nos despedimos. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal!